En lo académico, en el Salón de Eventos del Instituto Universitario Bolivariano, se llevó a efecto la presentación de la obra Salud Mental en el Adulto Mayor. El libro que se presentó y cuya autoría pertenece a los docentes de la entidad educativa, no sólo sirve como instrumento de consultas para los próximos profesionales en esta materia, sino como una fuente de información que se realiza a través de plataformas digitales, de redes sociales, de la misma institución, es decir, de lo que es el Liceo, o mejor dicho, el Instituto Universitario Bolivariano de la Ciudad de Loja. El acto se realizó oportunamente en el Salón de Eventos. No solamente para los estudiantes del Instituto Universitario Bolivariano de Loja, sino para toda la comunidad académica y toda la comunidad científica a nivel general. Doctor, hay que considerar que estas publicaciones también se difunden a través de redes de Latinoamérica, inclusive en el contexto intercontinental. Sí, por supuesto. El Instituto Universitario Bolivariano de Loja participa en varias redes académicas y científicas a nivel internacional, sedes con sede en Uruguay, en Paraguay, sedes con sede en Argentina. Trabajamos con universidades de México, universidades de los Estados Unidos, también con el continente europeo. Es importante esta vinculación internacional porque el conocimiento académico y el conocimiento científico es uno solo. Cada aporte literario, cada aporte científico, cada aporte práctico que generan nuestros estudiantes y nuestros docentes sirve para toda la comunidad académica y toda la comunidad científica a nivel internacional. Vamos a continuar con Mundo Visión.